Esta es la tarima para la batería. ¿Dónde te iba a ir a poner? Se vuelve a comprarlo. Otra mañana de domingo sigo tus pasos al frontal. Acabo de soñar contigo y no te puedo alcanzar. Como gacela vas cruzando a paso firme esta ciudad. Y yo lo único que quiero es poderte abrazar. Ah, 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 abrazar. La maratón se viene pronto, la contractura viene y va. Pero no pierdo la esperanza que tú me mires al pasar. Esos ojitos corredores fotografiando el deambular. No se dan cuenta de mis sombras sin tanquicardia regular. Ah, ah, por ti. Esa muchacha no me mira. Esa muchacha no sabe que estoy aquí. Por ella compré zapatillas. Por ella tomo leche, avena con maíz. Esa muchacha no me mira. Esa muchacha no sabe que estoy aquí. Por ella compré vitaminas. Por ella tomo leche, avena con maíz. Su dulce entrote como abejita va cautivando toda mi vida. Su suave aroma me debilita la pantorrilla y la cabecita. Ah, 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 ah. Otra mañana de domingo sigo tus pasos al trotar. Acabo de soñar contigo y no te puedo alcanzar. Como gaceta vas cruzando a paso firme esta ciudad. Y yo lo único que quiero es poderte abrazar. Esa muchacha no me mira. Esa muchacha no sabe que estoy aquí. Por ella compré zapatillas. Por ella tomo leche, avena con maíz. Esa muchacha no me mira. Esa muchacha no sabe que estoy aquí. Por ella compré vitaminas. Por ella tomo leche, avena con maíz. Esa muchacha no me mira. Esa muchacha no sabe que estoy aquí. Por ella compré vitaminas. Por ella tomo leche, avena con maíz. Esa muchacha no me mira. Esa muchacha no sabe que estoy aquí. Por ella compré vitaminas. Por ella tomo leche, avena con maíz. África. 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 Vá, áh, 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 áh. Se fue.